Hay gente que no lo conoce, nadie, y lo nombran viceministro, tres camionetas de escorta. ¿Qué vaina es esa? ¿Qué es eso? Uno anda con seguridad, mire, uno anda con seguridad, porque bueno, nosotros somos blanco, pues, blanco, pero uno con gusto no andará, yo no andaría con seguridad por ningún lado, yo ando manejando mi carro igual, y no debemos darle gusto a la gente que quiere hacerle daño a la revolución y haciéndonos daño a nosotros le hace daño a la revolución, o al revés, o al revés, como lo quieran ver. Pero es una vaina horrible, el que crea que porque anda con escortas es más, ¿cómo se llama? Más que los demás, no, 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 yo al que me consigue en la calle, señores, se lo voy a decir, si usted ve detrás que le cambian luz, o le toca una sirena, ese soy yo, parece el lado derecho, pero lo vamos a combatir, igualito, usted pasaba por las Mercedes, y la Mercedes era territorio de 50 caravanas, cuídense, cuídense porque esa es la primera instrucción que tienen los compañeros que están en el cabala, pase por aquí, ¿quién es usted? Pase por aquí, para verla, muchos andan con armas sin autoridad, el monopolio de las armas, las tiene el Estado venezolano, así que cada quien cumpla con lo que tiene que cumplir.